Hola que tal amigos de YouTube, en este video vamos a aprender a hacer el hard reset de un celular Blue Advance 4.0 A270A Observen el modelo Blue Advance 4.0 A270A Para hacer el hard reset de este equipo vamos a hacer lo siguiente Vamos a presionar la tecla de volumen menos, de volumen más y el botón de encendido Simultáneamente unos segundos hasta que nos aparezca estas dos opciones que vemos en pantalla Aquí vamos a escoger la primera que dice recobre y mueve con subir volumen Y esperamos a que aparezca el menú de recuperación, como ustedes pueden ver En este menú, que puede variar según el recovery que tenga su equipo Vamos a bajar con volumen menos hasta donde dice WIP Data Factory Reset Y seleccionamos con Power Bajamos con volumen menos hasta donde dice Yes Y seleccionamos con Power Esperamos a que se ejecute el proceso Luego bajamos con volumen menos hasta donde dice WIP Cache Partition Y con Power seleccionamos Bajamos hasta donde dice Yes con volumen menos Y con Power seleccionamos Finalmente reiniciamos nuestro equipo en la primera opción que vemos ahí Reboot System Now con Power Ahora simplemente esperamos a que el celular encienda Y al terminar tendremos nuestro equipo completamente restaurado a sus valores de fábrica Recuerden antes de hacer este procedimiento asegurarse que la batería tenga al menos el 50% de la carga Muy bien, como podemos ver ya está pidiendo la configuración de idioma Seleccionamos nuestro idioma de preferencia Le damos al siguiente Le damos al siguiente Siguiente Y listo, hemos terminado el proceso de restauración Espero este video les haya servido Nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!